En una ceremonia protocolaria, estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa recibieron sus constancias y diplomas que acreditan su formación profesional. Los estudiantes que forman parte de la Generación 2010-2015 recibieron sus documentos respectivos y participaron en una ceremonia oficial presidida por las autoridades educativas de la universidad. Al acto protocolario asistieron el vicerrector de la UAS en la zona sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros, el director de la Escuela de Ingeniería, José Ramón González Barrón, el diputado local y presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Héctor Melesio Cuenojeda, además de invitados especiales que formaron parte del presidium. En el marco de esa ceremonia de graduación se entregaron diplomas y menciones honoríficas a los más altos promedios de la generación que egresa de la Escuela de Ingeniería de la UAS. Ahí, autoridades educativas en sus mensajes invitaron a todos los jóvenes a seguirse preparando académicamente y otorgar sus conocimientos en el desarrollo de su región y del país.